En Bencillón, en la provincia de Huesca, agentes de protección de la naturaleza, junto con la ayuda de un ganadero, han rescatado a una familia de cernícalos. Saúl Jiménez, SAPN, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Saúl. Participaste, ¿no?, en esta intervención. Sí, así es. Y una intervención con final feliz para los cernícalos. Así es. Los agentes de protección de la naturaleza recibimos un aviso de un particular de Bencillón. Donde nos indicaba que tenía un nido de cernícalos que han venido criando durante los últimos años. Y resulta que durante varios días no había visto a ninguno de los adultos por la zona. Y además, incluso había encontrado uno de los pollos muertos en el suelo. Entonces, al llegar a la zona, nosotros inspeccionamos el nido. Nos encontramos a otros tres pollos más que estaban vivos y ya en avanzado estado de desarrollo. Entonces, mientras que estábamos valorando los pollos para ver qué hacer con ellos, por si era necesario trasladarlos al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre, Caprichos de la Naturaleza, apareció uno de los adultos. Anda. En una clara actitud de ceba, con una presa en el pico, se nos posó cerca de nosotros, nos chillaba. Entonces, decidimos dejar los pollos en el nido para que pudieran terminar de ser criados de manera natural. Bueno, por lo tanto, podríamos decir que estuvieron muy poco tiempo, ¿no?, desatendidos por los adultos, ¿no? Sí, por lo que nosotros pudimos valorar, sí. Entonces, ya que estábamos allí nosotros, también acondicionamos y mejoramos el nido porque había un peligro de que los pollos se cayeran por las rajas que habían formado las pacas durante su apilado. Y una vez más, Saúl, fundamental, ¿no?, la colaboración ciudadana, ¿no?, en este caso la de este ganadero de Bencillón. Así es fundamental. Nosotros le dimos una serie de indicaciones para que estuviera al tanto de los adultos y le pedimos que si veía cualquier cosa extraña, pues que nos volviera a avisar. Recientemente hemos contactado con él y nos ha informado que los tres pollos ya han salido del nido, están volando por la zona, por lo que podemos decir que ha sido un final feliz. Claro que sí. Bueno, cada vez están llevando a cabo rescates de este tipo. Sí, ahora nos encontramos en una época que es muy frecuente los rescates de fauna, tanto, sobre todo, por tema de pollos. Bueno, y mensaje clave, ¿qué hacer en caso de que nos encontremos con una situación similar? ¿Tocamos las aves? ¿No las tocamos? ¿Damos señal de aviso? Lo fundamental en esos casos es, por nuestra propia seguridad, no tocar el ave y llamar al 112 Aragón, donde nos derivará la llamada y nosotros atendemos el aviso lo antes posible. Nos quedamos con ese mensaje. Saúl, muchísimas gracias por atendernos en esta tarde. Gracias a vosotros. Un saludo.